Hola muy buenas, estamos con el siguiente video de crítica rápida y en este caso no vamos a ver simplemente unas fotos sino algo más, algo interesante que no es exactamente parte del mundo de la fotografía pero si está muy ligado con eso estamos hablando del trabajo de un chico se llama Francesco o Francesc y este es su blog fotojuguete.blogspot.com entonces, el me contó que cuando ha estado en Barcelona se ha comprado un juguete, un muñequito y de repente ha empezado a hacer fotos el no es fotógrafo, le gusta la fotografía pero no es fotógrafo, realmente es un diseñador gráfico y lo que vamos a ver aquí, por ahí es decir bueno, si, pero a mi que me importa esto o sea, que me importa a mi fotos de un muñequito pues te importa porque aquí vamos a ver algo muy importante para el retoque de cualquier foto vale si os fijáis en el en la primera imagen que vemos en el blog que no es una de las fotos es simplemente la portada del blog vemos el muñequito vale lo único real de esta foto es el muñeco entonces por eso yo digo que es tan interesante porque el chico lo que hace es hacer fotos del muñeco y luego hacer un montaje para encajar el muñeco en ciertas situaciones en este caso conduciendo un coche vale o sea, fijaros parece que esto es la que es una imagen normal pero en realidad él ha hecho la foto del muñeco luego la ha recortado de ciertas maneras la ha retocado y lo que más me impresiona de todas sus imágenes es la bueno, claro es un diseñador gráfico entiende de esto pero eso es lo que tenemos que aprender de él la luz vale es el mismo juguete es el mismo muñeco pero en situaciones totalmente distintas y vais a ver como los retoques que ha hecho no son muy simples son bastante complicados porque él ha tenido que jugar con la luz vale y modificar la luz del juguete para que encaje perfectamente con el resto de la foto vamos a bajar hacia abajo vemos aquí el juguete el muñeco con un de un saurio vale os fijáis como la luz viene de izquierda hacia la derecha y la espalda del muñeco está en sombra o sea parece realmente que el muñeco está ahí eso es lo que lo que me parecía tan tan interesante y luego lo vemos en otra ocasión como el edit o el retoque hace que que encaja que encaje perfectamente a la fotografía o sea aquí tenemos una foto de una mujer es una mujer real pero ha hecho la foto del muñeco de tal manera que las las proporciones de de la mujer y del y del muñeco encajan o sea parece que son dos personas reales y luego otra vez el edit fijaros de donde viene la luz como está iluminado pues es que no puedes decir que esto es un muñeco así de pequeño vale esto parece que es que es grande igual que una persona esto es lo bueno saber pensar en de donde viene la luz a donde va como hacer la foto como editarla como recortarla como modificar la luz aquí abajo veremos otra foto del muñeco con un fondo de matrix aquí otra en la que también encaja bastante bien con la pipa esta y fijaros aquí también o sea pero aquí hay algo mejor vale hay algo mejor que las otras ¿por qué? eso que le iba a decir un poquito más tarde pero lo voy a comentar ahora si te fijas aquí por ejemplo parece un poco no tan real no tan natural simplemente por el reflejo un poquito del plástico hay un poquito de reflejo y el enfoque que es está bastante bien enfocado vale y está bien en un principio enfocar bien pero en esta foto se ha fijado también en esto y como que le ha le ha hecho un poquito más borroso vale como que le ha desenfocado un poquito porque se ha dado cuenta de que este está más cerca y debería de estar mejor enfocado y este su muñeco un poquito más desenfocado vale entonces hasta ahora esto es lo mejor que he visto yo de sus fotos abajo no sé lo que hay pero hasta ahora sí porque aparte de calcular bien la luz hacer bien el retoque también hay que tener en cuenta el enfoque porque tú no puedes no puedes tener una persona a una distancia de un metro perfectamente enfocada lo que está a dos metros borroso y lo que está a cinco metros otra vez perfectamente enfocado porque prácticamente es imposible que pase eso vale si estamos hablando de algo real entonces aquí sí que lo ha hecho bien aquí con Nivea también una pasada el retoque perfecto perfecto vamos viajeros muy bien mira a ver si puedes trabajar un poquito con los reflejos del plástico mira a ver si tú al utilizar el flash supongo que usas el flash integrado de la cámara lo que te puedo recomendar en este caso es simplemente coges un yo que sé un papel blanco una hoja o cuatro o más pequeñita simplemente un papel blanco y lo pones enfrente del flash para que funcione como un difusor vale la idea es que la luz no vaya directamente al muñeco sino que vaya una luz blanca más difuminada o si está rebotada en algún aparet o en otro objeto mejor todavía lo que pasa es que con el flash integrado de la cámara no puedes rebotar no puedes hacer el rebote de la luz tiene que ser directo entonces coges un papel blanco y lo pones enfrente del flash y vas a conseguir mejores resultados vale seguimos interesante 100 dólares bastante bien está bien algo aquí falla pero no sé lo que es exactamente supongo que es otra vez el enfoque así vale si te fijas en la flor tienes una profundidad de campo muy pequeña o sea has utilizado un número F muy pequeño por ejemplo 1.8 si tienes el objetivo de 50 milímetros tienes 1.8 por ejemplo y tienes muy poca profundidad de campo lo que significa que el fondo sale muy borroso entonces en esta foto no puede salir la flor perfectamente enfocada y a la vez el muñeco perfectamente enfocado vale simplemente no parece tan real si le metes un poquito de de un poquito de un poquito más borroso o desenfocado te quedaría mejor esto está muy bien incluso los reflejos que te estaba comentando antes del plástico en esta foto no están mal hasta yo creo que mejoran la foto está muy bien o sea fijaros de que manera él hace el montaje o sea no es no es algo simple no es nada simple fijaros fijaros en el cristal en el bote este fijaros donde está la sombra si la sombra está aquí significa que la luz viene de por aquí vale y fijaros donde está iluminado el muñeco pues justo en la espalda y la parte de la mano por ejemplo que está detrás de la luz pues está en sombra está perfectamente calculado vale o sea si los fotógrafos que son que quieren ser realmente buenos fotógrafos se fijan tanto en la luz como él pues es que serían los mejores del mundo vamos aquí está bastante bien pero algo falla con con los pies y como que está demasiado bien enfocado pero está bien no es de lo mejor que he visto de tus imágenes pero está bien aquí está bien pero la sombra que deja su mano sobre la cabeza y esto aquí es demasiado agresiva vale porque la luz no viene exactamente de ahí es demasiado agresiva la sombra entonces si hubieras utilizado un poquito menos de flash igual podrías conseguir algo mejor este de toque está muy bien aquí ha pillado perfectamente la onda de la imagen de los colores de los efectos está muy bien vale luego fijaros aquí yo no sé si esto es otro muñeco que le has hecho una foto o es una foto del muñeco grande y tú has añadido el pequeño pero fijaros en las sombras perfecto perfecto las sombras son perfectas muy bien lo del coche perfecto también aquí algo no está bien lo que no está bien es el color rojo del muñeco es muy no pega con el resto porque si tú le hubieras añadido más contraste y más claridad al resto más saturación también y un poquito menos de saturación en el muñeco igual podrías conseguir un equilibrio mejor de los colores yo creo que esto es lo único que falla pero el montaje está bien porque el enfoque real de la foto está en la silla y el muñeco está a la distancia de la silla así que está bien hecho aquí vemos un toro y el muñeco rompiéndolo no sé lo que hace Spanish Bull está muy bien siluetas están muy bien aquí con la nieve también has pillado muy bien los colores la luz fijaros en las sombras en la espalda y todo vale pues ya estamos acabando con estas fotos ah probablemente tú has montado todas las pinzas estas no sé si lo hace si supongo que has montado las pinzas y has puesto el muñequito pero no estoy seguro no sé cómo lo has hecho exactamente pero va a quedar bastante bastante curioso y aquí también con las supongo que esto es una servilleta en el fondo o algo y que no lo has añadido a photoshop porque también no sé si te puede quedar vamos está perfecto o igual no porque lo veo borroso no sé cómo lo has hecho exactamente pero queda muy bien y más que nada es por las sombras vale esto es muy importante y con esto has conseguido muchísimo pues eso es vale hemos visto hemos visto unas imágenes de una persona que no es fotógrafo pero es diseñador gráfico y entiende mucho de luces bueno si si tú te compras un flash y empiezas a experimentar con rebote de luz con pantallas o con esta hoja blanca que te he dicho para ponerla tú vas a vas a descubrir técnicas nuevas y muy interesantes sigue con este trabajo porque es muy interesante yo creo que con esto yo creo que este este muñeco le puedes hacer hasta famoso vale otra cosa que puedes intentar hacer es una película con él como no me acuerdo cómo se llamaba una una que le hicieron muy famosa bueno que era prácticamente unos muñecos y toda la película era realmente fotos de los muñecos en distintas posiciones y y convertirlas en un vídeo que lo ponen a muy alta velocidad y parece que simplemente se mueven los muñecos puedes intentar algo así quedaría chulo y bueno en fin se dará muy bien lo de las luces y todo esto lo que falla un poquito son los reflejos que se producen pero ya te he explicado por qué es y a veces tienes que desenfocar un poquito este muñeco tienes que probablemente si experimentas un poquito más en el mundo de la fotografía te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando del enfoque porque no puedes tener dos cosas a dos distancias distintas perfectamente enfocadas es imposible si no bueno es posible pero tienes que utilizar una abertura muy muy pequeña o un número F muy grande pero prácticamente para lo que estás haciendo creo que tienes que tener más en cuenta esto y las luces vamos yo estoy totalmente sorprendido y creo que te queda todo muy bien vale pues esto es por mi parte la dirección de su blog es fotojuguete.blogspot.com lo podéis visitar podéis dejarle algún comentario o decirle cuál es la foto que más os gusta yo voy a con su permiso voy a coger una foto para ponerla en el blog de fotografía junto con el video para que vea la gente de que estamos hablando y no os olvidéis de que cualquiera que quede mi opinión sobre sus fotografías simplemente tiene que enviarme un correo electrónico en mi email personal que es junto o sea junto no j.marinoff arroba live.com me tiene que enviar por lo menos su nombre y las fotos o en el mismo email las fotos o un link para algún álbum online un álbum en facebook en flicker en picasso o lo que sea vale pues esto es para hoy y nos vemos en los siguientes vídeos de crítica rápida que van a ser cada vez más diferentes y más interesantes gracias a a la gente que ha visto el potencial de mis vídeos y me están enviando cosas realmente maravillosas vale dentro de poco vamos a llegar a cosas muy interesantes así que si acabas de descubrir el canal te recomiendo suscribirte en el canal y en el blog www.fotoescalera.blogspot.com vale para no perderte nada y puedes participar si participas mejor y eso es hasta la próxima chao no perderte nada no perderte nada Gracias.